Hola amigos, en este video interpretaré el significado de soñar con ángeles. Un ángel o un santo es un estímulo para vivir bien y arrepentirse de los pecados. También denota buenas noticias, aumento de la reputación y la autoridad. Ver un ángel o ángeles es bueno, soñar que usted es uno es mejor, pero hablar con ellos o llamarlos es un mal signo. Es uno de los mejores sueños posibles. Es un signo seguro de felicidad que indica larga vida, buena salud y el cumplimiento de todos los deseos razonables. Es un presagio de riqueza y gran felicidad para aquellos que están casados. Para el soltero es símbolo de un matrimonio rico y feliz. La forma de un ángel transmite un amigo cuyo amor y amabilidad no tendrán fin, pero la conversación de los ángeles implica que el juicio o la prueba están cerca. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!